Saludos y mil bendiciones para todos ustedes. Quiero invitarlos a una gran fiesta religiosa de nuestra iglesia de Caracas. La beatificación de la madre Carmen Rendiles, una religiosa caraqueña que fundó la congregación de las siervas de Jesús. Ella alabó a Dios con su vida, se entregó al servicio de los pobres, vivió completamente entregada al Señor y es un ejemplo para todos nosotros. El sábado 16 de junio en el Estadio de Béisbol de la Ciudad Universitaria tendremos esa gran fiesta. Los invito a participar en familia y por supuesto invito de manera particular a todos los miembros de los movimientos de apostolado seglar de Caracas. Que todos participemos como hermanos en este gran acto de nuestra iglesia arquidiocesana de Caracas. Que Dios los bendiga y los guarde y nos vemos el 16 de junio a las 10 de la mañana en el Estadio de Béisbol.